Ha sobrepasado nuestras expectativas porque en realidad teníamos el sueño, la esperanza de que la gente se involucre y participe. Pero bueno, estamos contentos por lo que pasó, por la cantidad de gente que vino, pero es un largo camino que recién empieza y que nos va a demandar un gran trabajo porque hay que desandar muchas cosas que están como naturalizadas. Estamos como en una anomia social, estamos anestesiados, casi escépticos de que algo mejor es posible. Bueno, el Proyecto Catamarca es un espacio de ideas, debate, en la que nos proponemos poder pensar Catamarca con catamarqueños, hacer diagnósticos y buscar soluciones. Usted lo dijo en su exposición y fue clara, separar esto de lo político, de un espacio político, pero no sí de que cada persona tenga su capacidad de hacerlo. No, por supuesto. El Proyecto Catamarca no nace con la idea de ser un partido político y no lo va a ser. Es un espacio de ideas, debate. Pero es transversal y es plural. Entonces la integran muchas personas que militan en distintos espacios políticos y por supuesto ellos son libres fuera del Proyecto Catamarca de militar y construir desde sus marcos ideológicos lo que crean conveniente. ¿Cómo continúa todo esto? Vamos a tratar de llevar adelante distintas temáticas en debate. Hoy hablamos sobre la evolución del empleo y la matriz productiva de la provincia. En lo sucesivo queremos hablar, entre otros temas, del gasto público, la renta minera, reelecciones indefinidas, una serie de temas que tengan que ver con políticas públicas y la agenda pública vigente en la provincia. Consultar por último, ¿cómo hacen los interesados? Quizás los que están viendo esta nota, lo que se replica a través de redes sociales para participar de estos eventos. Contactarse con nosotros, con Proyecto Catamarca, es una mesa que está integrada por 12 personas de distintos sectores y sumarse. Nuestro gran anhelo es que se sume la mayor cantidad de gente posible y cuanto más amplio, más plural y más transversal sea esto, mejor va a ser para la provincia.